Debido a que se han encontrado casos de menores con desnutrición moderada, el Banco de Alimentos de Reynosa mantiene activo el programa Creciendo Juntos. Karen de Jesús Dávila Zapata, directora de Procuración de Fondos del Banco de Alimentos, comentó que va enfocado a menores de 0 a 2 años de edad. Queremos implementar un nuevo punto ahí que es, por ejemplo, tomarles la sangre, pero eso ya lo vamos a ir viendo con las papas para tomar la autorización también. Todo es obviamente con autorización de ellos, ¿verdad? Lo que hacemos es medirlos y pesarlos para medir el rango de cómo los apoyamos con cuánto han crecido, cuál es su peso, cómo va cambiando mediante los meses, ¿verdad? Y se entrega fórmula láctea, además de paquete alimentario. Señaló que se les da fruta, pan y papilla cuando hay donaciones. A los menores se les toma el peso y talla con el objetivo de mejorar su nutrición y que puedan aumentar su peso.